Voy a pasar el turno a mi compañero Carlos Seisdedos, que como he comentado, él es el responsable del departamento de ciberinteligencia y que hoy nos va seguro presentar algo muy interesante. Buenas tardes. ¿Me escucháis perfecto? Sí. Perfecto. Te paso el turno, Carlos. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la presentación, Dani. Muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí. Bueno, vamos a hablar durante los próximos minutos sobre Social Network Analysis, el análisis de redes sociales en la ciberinvestigación. Vamos a… Bueno, antes de empezar, habrá alguno de vosotros que sé que me conocéis, que ya me habéis saludado. Y el resto, bueno, soy Carlos Seisdedos, soy el responsable del área de inteligencia en Internet Security Auditors. Y, bueno, la charla de hoy vamos a tratar los siguientes puntos. Van a ser un poco transversales. Vamos a ir tocando, bueno, una pequeña introducción. Vamos a hablar de Social Networks, Social Network Analysis, operaciones de influencia y desprestigio y cómo realizar algún tipo de investigación. Bueno, está claro que el aumento de las nuevas tecnologías, lo que junto con la banalización en muchas ocasiones del uso de las redes sociales y otras plataformas por parte de los individuos, pues ha provocado que muchas organizaciones tengan un interés por ese tipo de servicio. Ya que muchos de los delitos que tradicionalmente se daban únicamente en el mundo físico están pasando al mundo virtual. Y esto lo que nos lleva es que haya muchas organizaciones que están sufriendo alguno de estos ilícitos y que necesiten, bueno, pues algún tipo de apoyo para poder solventar alguna de estas problemáticas que tengan. Por norma general, las investigaciones que realizamos siempre tienen un punto en común, que siempre se han iniciado en una red social o mediante la utilización de algún elemento en el que se haya utilizado alguna plataforma tecnológica. De ahí un poco el término investigación o ciberinvestigación que vamos a ir hablando. Antes de empezar a tratar el tema en profundidad, me gustaría comentar, hablar sobre el síndrome de la rana hervida. Muchos lo conoceréis, y al que no lo conozca, bueno, pues os lo explico. Es una premisa en la cual si una rana se pone repentinamente en agua hirviendo, la rana saltará, verá que está quemando y saltará. Pero en cambio, si la rana la ponemos en agua tibia y poco a poco la va llevando a esta ebullición, no percibirá el peligro y se cocerá hasta morir. Es el denominado, como he dicho, síndrome de la rana hervida. Esto es una analogía que estoy utilizando para describir el fenómeno que ocurre cuando tenemos un problema que evoluciona tan despacio que prácticamente sus daños no son percibidos como una amenaza o un problema. Lo que provoca que al no percibirse ningún peligro o amenaza, ¿esto qué sucede? Pues que no hay reacciones por parte de las organizaciones. O en el caso de que haya, bueno, estas son tardías y no permiten evitar o revertir los daños reputacionales que se puedan llevar a cabo. Ya que ya se han producido. Y un daño reputacional cuesta mucho tiempo y esfuerzo poder revertirlo si es que se puede. Por desgracia, esto es lo que sucede cuando no se toma en consideración la importancia de las redes sociales o de los social media fuera del ámbito comercial. Ya que sí que está muy enfocado en muchas ocasiones al ámbito de marketing, pero veremos cómo también es necesario poder aplicarlo a otro tipo de ámbitos, como se verá a lo largo del webinar. Las principales motivaciones por las cuales recibimos bien nuestros clientes ahora de realizar una ciberinvestigación, aunque no son las únicas, ya que cada cliente tiene unas motivaciones y necesidades específicas, sí que podría hacer tres grandes bloques. El primero es la protección de la identidad digital corporativa o personal. Esto es por el tipo de organización o personaje, en muchas ocasiones, por el tipo de exposición que tienen los directivos de las organizaciones o las propias organizaciones. Entonces, necesitan una atención especial para monitorizar o para tener conocimiento de cualquier publicación o dato que aparezca en la red sobre ellos. Este tipo de servicios pueden ser reactivos o proactivos. Veremos luego en la siguiente diapositiva cuál es la diferencia. Un ejemplo sería una organización que necesita proteger sus activos físicos y sedes o cualquier otro tipo de elemento que considere que necesita protección y quiere avanzarse, no quiere ser proactivo. En otro caso sería, con el contrario, en el cual un cliente viene cuando ya ha sufrido un ataque reputacional o similar y necesita una respuesta. El segundo punto que tendríamos habitual también sería la desanonimización de perfides. En este caso, nos encontramos, sobre todo, como os comentaba, que hay organizaciones o personas que forman parte de las propias organizaciones, que muchas veces no tienen por qué ser las organizaciones, sino que son las partes del comité de dirección o alguna persona de preso dentro de la organización que está sufriendo algún tipo de acoso por la persona o colectivo que se esconde detrás de un perfil anónimo. En esos casos, paralelamente, ese tipo de acciones, sin que lleve un perjuicio en el sentido de que pueda ser denunciado delante de la Fuerza y Grupo de Seguridad, porque puede tener algún perjuicio o otro tipo y necesite poner la correspondiente denuncia, paralelamente y de forma complementaria a la investigación de la Fuerza y Grupo de Seguridad del Estado, en nuestro departamento iniciamos unas acciones pertinentes para ayudar a la desanonimización de dicho perfil y dicho informe que posteriormente podrá ser añadido a la causa en el caso de que sea requerido. Y luego, por último, tenemos que una organización necesite obtener inteligencia de un objetivo. Hay ocasiones en las que las organizaciones necesitan avanzarse en los acontecimientos, por lo cual necesitan o quieren obtener inteligencia para saber a qué se enfrentan. Un ejemplo podría ser organizaciones que quieren monitorizar a grupos problemáticos, entre comillas, para avanzarse en el caso de que se detecte que se está produciendo algún tipo de acto preparatorio o se está incitando a cometer algún tipo de ataque contra la dicha organización. Luego, una vez ya tenemos las motivaciones por las cuales suelen comenzar las investigaciones, perdonad si en algún momento hago una pequeña pausa, es que estoy oyendo un poquito de agua porque, por desgracia, tengo la garganta un poco tocada. Espero que no me afecte a la presentación, pero que lo tengáis en cuenta. El proceso que nuevamente llevamos a la hora de realizar una investigación, una ciberinvestigación, se compondría de diversas fases, sobre las cuales se va avanzando según vayan siendo completadas. La primera nos encontraríamos en la escucha activa, que sería la principal, lo cual nos permite analizar y conocer la situación de la organización, monitorizando sistemáticamente toda la publicación y contenido que haya referencia a ella. Siempre y cuando, no centrándonos únicamente en los mensajes escritos, sino que pensemos que cada vez la utilización de contenido audiovisual está más extendida. Por lo tanto, lo que sí que se haría sería, se desplegan sondas en multiplataformas o redes sociales, lo cual nos permite analizar cualquier tipo de contenido, como os comentaba. No únicamente el texto, sino vídeo, imágenes, audios y otro material que pueda ser utilizado o difundido, en este caso, para que haga referencia a la organización o a la persona que estamos realizando esa escucha activa. Llegado a ese punto, llegaríamos de forma paralela, porque pensemos que la escucha activa en ningún momento para, siempre está de forma continua, recibiendo información, recibiendo inputs. Se iniciaría la fase de análisis. Tal como comentaba, mientras realizamos la escucha activa, que nunca la entendremos, procedemos a realizar el análisis de toda la información que vayamos recopilando y que se irá incorporando al análisis, toda la información nueva. Ahí que disponemos de un grupo de analistas que son expertos en la temática, que desmenuzan cada punto de información que nos llega para ser analizado. Lo analizamos mediante diferentes técnicas, entre ellas la principal que motiva este webinar, que es el análisis de redes sociales, que por eso estamos aquí esta tarde, que serán quienes nos señalen el camino a seguir. Es decir, si la organización nos ha llamado porque en un estado inicial ha detectado una hostilidad comunicativa o similar, bueno, pues en este caso la idea es, en función del planteamiento que pueda tener esa organización, ahora el planteamiento, aquí hablamos un poco de lo que hemos comentado al principio, de actividad proactiva o reactiva. Cada vez hay más organizaciones que tienen una mentalidad proactiva, es no esperan a tener un problema de hostilidad. Al contrario, lo que están haciendo, aunque no tengan ningún problema en este momento, es comenzar a hacer una escucha activa en diferentes redes o plataformas para que, para el momento que se empieza a detectar algún tipo de indicio de hostilidad o similar contra su organización, bueno, pues entonces pasaríamos a la fase proactiva, que sería la que tenemos en la parte inferior de la diapositiva, en el cual, ya que tenemos los elementos suficientes para poder, ya hemos detectado en este caso, cuáles son los elementos que están provocando una actitud hostil contra nuestra organización o contra nuestra persona, bueno, por un lado se conlleva a la organización, bueno, cuáles son los métodos o sistemas que podríamos llevar a cabo pues para realizando una comunicación efectiva intentar minimizar o anular los hechos, en este caso, o los daños que podría resultar nuestra organización. Y paralelamente, está claro que en el caso de que, como les comenté en un punto anterior, realmente haya una necesidad de judicializar el tema, ¿de acuerdo? Bueno, pues en el caso con el consentimiento del cliente, pues identificar la autoría, ya sea una persona, un grupo de persilines o un colectivo. En el caso de que la organización, en este caso, cuando acude a nosotros, ya ha sido víctima de un hostigamiento o de cualquier otro tipo de elemento, en el cual ya se ha visto perjudicada y ya ha percibido ese ataque, bueno, pues en este caso lo único que varía es la fase de escucha activa, sería exactamente la misma, ¿de acuerdo? En este caso quizás sería un poquito más profunda y más enfocada a los objetivos que ya tenemos marcados, que son los que han iniciado la campaña de desprestigio, desinformación o de lo que sea, el proceso de análisis sería muy similar, en este caso indicando al cliente o señalando al cliente cuáles serían los principales contenidos que tendrían que procederse a su eliminación y regulación, siempre y cuando con el consentimiento de la plataforma en cuestión, bueno, pues intentar por un lado eliminar todo el contenido perjudicial para la organización y por otro lado, de forma paralela también, realizar una comunicación efectiva para mitigar o desautorizar todo ese tipo de mensajes y paralelamente el punto final, pues como he comentado, bueno, pues identificar la autoridad de en este caso cuál es el grupo colectivo que está detrás de estas amenazas, de estas difamaciones o campaña de desprestigio. Bueno, seguimos con la escucha activa. La escucha activa en Internet es un proceso que nos permite escuchar, entre comillas, que es todo lo que se dice en Internet acerca de una marca, negocio, persona, institución, partido político, entidad religiosa, cualquier tipo de organización. Y gracias a este tipo de servicios, bueno, pues es más fácil hoy que nunca el poder obtener toda esa información para poder analizarlo en un momento posterior. En nuestro caso, nuestro servicio de escucha activa, bueno, pues abarca una gran variedad de canales, con foros, blogs, redes sociales, medios de prensa, la web, telegram, o sea, cualquier plataforma en la cual podéis imaginar que tenemos una sonda implementada. Sí que nos hemos encontrado en alguna ocasión que ha habido alguna organización de características muy especiales que ha recibido un ataque desde una plataforma muy en concreto, en el cual no ha habido ningún inconveniente, simplemente se ha creado, se ha desplegado unas sondas en dicha red y a partir de aquí, bueno, pues la fase de escucha activa continúa. Bueno, por otro lado, en las redes sociales han hecho que los usuarios, bueno, son suyas, ¿de acuerdo? Ya parece como que cuando hablamos en cualquier red social, bueno, parece como que estemos hablando con el vecino. ¿Qué ha pasado eso? Bueno, pues que en ese momento han convertido a los usuarios en terroristas, escritores, productores, publicistas, o sea, todos, antiguamente, de forma de broma siempre se decía, ¿no? Que todo el mundo, podríamos ser los entrenadores de la selección española, porque todo el mundo da nuestra opinión en tema de fútbol sobre la selección. Pues aquí todo el mundo, que estamos en redes sociales, nos creemos que tenemos derecho, que lo tenemos, ¿de acuerdo? Pero tenemos que se puede faltar respeto y tener diferentes tipos de acciones irrespetuosas cuando realmente no es así. En este caso, bueno, los procesos de escucha activa, pues la verdad es que son muy interesantes para medir qué sucede en internet y nos permite ver y analizar las consecuencias que tienen nuestros actos y publicaciones, no únicamente de forma reactiva, como os comentáis, sino también de forma reactiva, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones está realizando una escucha activa y, bueno, pues los usuarios pueden estar dando datos o información o opiniones sobre cosas buenas, cosas malas de la organización. Y, bueno, siempre es interesante el tenerlo presente. Llegar a este punto, bueno, antes de comenzar el análisis de redes sociales como tal, vamos a entender un poco, a ver qué entendemos por redes sociales, ¿no? Además de aquí, cómo podemos afrontarlas y, en este caso, y conocerlas. Para poder actuar dentro de una red, necesitamos saber cómo se actúa la gente, por qué actúa como actúa la gente y, a partir de aquí, será mucho más sencillo realizar el análisis de toda esa información. Los que ya tenemos una edad, seguro que reconoceréis esta foto, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Estos son Friends, una serie muy famosa durante los años 90, en la cual nos representa un poco qué es una red, ¿no? Realmente una red de relaciones. Es un grupo de amigos, pues, que en el plano físico, pues, se conocen y tienen relaciones entre ellos, ¿no? Son relaciones humanas, donde hay una serie de interacciones, ¿no? Que es aquellas personas con las que salías de tomar algo, ir al cine y que se mantenían con el paso de los años. Eso es un poco el concepto de red social, ¿de acuerdo? Que es en el plano físico y por el cual surge esa denominación. Por desgracia y con el paso de los tiempos, bueno, pues, cualquier niño adolescente le preguntas qué es una red social y te va a decir, bueno, pues, qué es Facebook, Instagram o Twitter. No va a entender realmente lo que es una red social, ¿no? Eso es un poco por desgracia. Esta incluso, aquí está, pongo esta fotografía de un grupo de amigos que en vez de estar hablando directamente, pues, están hablando entre ellos por teléfono y consultando la, por lo que estén hablando. Esto, claro, esto nos conlleva a que nos encontremos, pues, por un lado, el social media y por otro lado, el social network, ¿no? Estamos hablando de que son cosas muy diferentes, ¿no? Pero entendemos por social media, bueno, pues, es cuando hablamos de los mecanismos de comunicación online, no tanto las plataformas como el contenido que llegamos a publicar en las redes. Esto sería el social media. Y cuando hablamos de social network, bueno, pues, son las redes sociales. Hablamos de las relaciones, es decir, de los contactos, de quién publica, qué, quién se relaciona, quién se relaciona con quién, quién sigue aquí, desde cuándo, qué nivel de contacto tienen, qué nivel de afinidad tienen, cuánto publica, cuánto hace que se siguen. Ese es un poco lo que nos entenderíamos por social network. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, porque nos encantan las redes sociales y cada vez más. También ha dado la casualidad de que ahora, por tema del COVID y el confinamiento, pues, ha habido una explosión, ¿no? Si ya utilizamos muchísimas redes sociales, o sea, se utilizan muchísimo más a la hora de intentar relacionarnos, ya que no podíamos relacionarnos de forma física, bueno, pues, se ha intentado hacer de forma virtual. Claro, eso conlleva una serie de beneficios y de perjuicios. En este caso, ahora explicaremos el por qué pueden ser aprovechados esa forma de interactuar que tenemos las personas, ¿no? Es independiente de la etnia o del país, actuamos todos prácticamente muy parecidos. El primero de todo es, bueno, ¿qué es la imagen, no? La foto de la izquierda es la imagen que creemos nosotros, que la gente percibe de nosotros, y la foto de la derecha, ¿de acuerdo? Es la foto, es como somos nosotros realmente, ¿de acuerdo? El creernos esa falsa sensación, ya no solo de seguridad, que luego hablaremos de ella, sino de encontrarnos con una falsa apariencia, que es lo que creemos que los demás perciben de nosotros, que en el fondo no tiene nada que ver lo que perciben de nosotros con la imagen que queremos dar, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, pues eso nos lleva a creernos que somos importantes, ¿no? Y hace que exista un ego muy importante en las redes sociales que puede ser explotado. ¿Por qué? Porque, claro, cualquier que tiene una plaza en una plataforma, bueno, pues piensa que cada vez que él publica algo, que todos sus seguidores y todos sus amigos están esperando todo el día a ver qué publica, ¿no? A ver qué tipo de información puede publicar, pero en realidad todo el mundo está pensando lo mismo. Todo el mundo que publica está esperando que tienen una audiencia, sumar likes, sumar... Eso solamente puede ser aprovechado también. En beneficio y en perjuicio, ¿de acuerdo? Que también también se pueden generar campañas aprovechando este ego que podemos tener. Bueno, y aparte, la última característica también, en la cual también es utilizado mucho por, en este caso, por los malos, por los ciberdelincuentes, que es, bueno, parece como que las redes sociales tenemos una falsa sensación de seguridad, estamos en nuestra casa, estamos en nuestra habitación, en nuestra cama, cogemos el teléfono o el ordenador y parece que lo que yo escriba queda en la intimidad, ¿no? De la que estoy, siendo una falsa sensación de intimidad dentro de mi casa y si yo publico algo en mi terminal, bueno, parece como me queda entre el terminal y yo, ¿no? Parece que uno fuera capaz de ser visualizado o analizado por cualquier persona que esté merodeando por las redes sociales. Que puede ser con objetivo positivo, con objetivo negativo. Bueno, y ahora vamos a hablar de social network, variar conmultar. Que es lo que nos encontramos, ¿no? Pues ya le hemos dicho que es el análisis de las redes sociales, igual que en el caso del plano físico, no es muy sencillo, porque nuestra red de contactos o de amigos o familiares, realmente tampoco es que sea muy extensa. Aquí, en este tipo de redes, entrarían amigos, compañeros de trabajo o cualquier tipo de elemento de lo cual podemos tener un contacto de forma habitual, no en un momento aislado. ¿Aquí qué encontramos? Bueno, pues podemos encontrar diversos tipos de estructura. No sé, no es el motivo de la charla, pero que sí quiero que entendáis lo importante que es, antes de comenzar a realizar ningún tipo de análisis de redes sociales, en este caso, o de investigación, de conocer delante de qué tipo de red nos vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque nos va a facilitar muchísimo la labor. Vamos a poner un ejemplo al respecto. Y esto supongamos que es un organigrama de una organización, ¿de acuerdo? Tenemos a Antonio, que es el CEO, tenemos un primer escalón que son el grupo directivo, como José, Ana, Concha, Elena, Vicente y Luis. Luego cada uno de ellos tiene un equipo que trabaja para él, ¿de acuerdo? Y así podemos, vamos desgrosando lo que sería el organigrama de la organización. Imaginemos que yo lo que quiero realizar, ¿de acuerdo? Es una aproximación a Vicente. Porque yo considero, o tengo conocimiento, o tengo información de que Vicente es la persona que lleva el tema de la contabilidad de la empresa, estuviera preparando un ataque de CEO, por poner un ejemplo, o es la persona que tiene más influencia, o que yo creo, ya no porque lo sepa, sino porque únicamente, a lo mejor, de todo el consejo directivo, es el único que he visto que tiene redes sociales y que tiene actividad, o que puede ser el resto del consejo directivo, no tenga actividad en redes sociales, ¿vale? Y yo quiero tener información de Antonio, ¿de acuerdo? Y en ese caso, pues considere que Antonio tampoco tiene mucha actividad en redes sociales, por lo tanto, me va a ser mucho más sencillo intentar hacer una aproximación a Vicente para poder obtener información sobre la organización. Pero claro, aquí hemos visto, a mano izquierda teníamos el organigrama, la estructura formal, que es lo que hemos comentado, que es la estructura dentro de la organización que marca el organigrama de la organización o de la empresa, ¿de acuerdo? Aquí en la derecha tenemos el mismo organigrama, ¿vale? Pero estamos mostrando la estructura informal. Cuando nos referimos a la estructura informal, nos referimos a la estructura de relaciones humanas que podemos encontrar dentro de una organización. Ya no únicamente por su organigrama, sino por las relaciones que hay entre los diferentes personajes que forman parte de esta organización. Si miramos esta, si comparamos el organigrama formal con el informal, podemos observar que en el organigrama o la estructura formal Vicente está en la escala superior. De acuerdo, en cambio, si miramos en la estructura informal, vemos como Vicente queda como un poco aislada, ¿de acuerdo? No sería el alma de la fiesta, por decir. ¿Qué sucede? Si analizamos la estructura informal, lo que nos encontramos es que, en este caso, la persona en la cual quisiéramos aproximarnos, y esto va porque en este caso, si yo quiero acercarme a Vicente, lo más lógico es que yo crea que puedo intentar hacer una aproximación directamente a él o alguno de sus subordinados para que me pueda llevar a él. De acuerdo, pero en cambio, si comparamos en la escala informal, vemos que la persona que tiene mayor peso dentro de la escala informal es Arsenio. De acuerdo, por lo tanto, seguramente si tuvimos que hacer alguna aproximación a Vicente, pues utilizaríamos a Arsenio. Pero cuando lo comparamos en la escala, vemos como en un primer momento teníamos pensado a realizar una aproximación a Vicente, porque consideramos que dentro de la organización puede ser la persona que nos pueda llevar a obtener más datos, pero vemos que realmente, si queremos obtener información de la organización, quizás nos deberíamos replantear y hacer una aproximación, un acercamiento, un análisis de Arsenio. ¿Por qué? Porque es el que tiene más nodos conectados, no que tiene más tiempo de tener más acceso a información de forma informal. Entonces, aquí a mí dependerá mucho del tipo de prisa que pueda tener la organización, el tipo de prisa que podamos tener en realizar la aproximación. Bueno, aquí hay diferentes técnicas que nos pueden permitir realizar una aproximación rápida o más lenta a la hora de enfocar la investigación. Claro, aquí nos encontramos con, como hemos comentado anteriormente, que por un lado tenemos que nos encantan las redes sociales, ya tenemos una cantidad de amigos que, en muchos casos, los amigos virtuales superan a los amigos físicos, ¿de acuerdo? Y eso que nos comporta, nos comporta en que tengamos, lo hemos comentado, no teníamos el social media análisis que engloba los métodos y herramientas para la obtención de información y el análisis de los contenidos que publican, por otro lado, con el análisis de redes sociales, ¿no? Eso se enerva un análisis que se llaman métodos y herramientas para el análisis de dichas redes sociales. Vemos como en la parte central nos queda un... Se solapan los dos mundos, ¿de acuerdo? Vemos que este y este elemento es lo que nosotros vamos a aprovechar, ¿de acuerdo? Lo comentaba, ¿no? Aquí entrarían las técnicas o si no son min, en este caso son min, sería únicamente la extracción de información de redes sociales. Aquí serían las dos herramientas que utilizaríamos para ello. Entonces, en este caso, tenemos que tener muy claro que es muy importante aprovechar toda esa información que nos están brindando los objetivos a la hora de hacer una investigación, ya que nos puede proporcionar información muy interesante. Eso no quita en que nosotros en más de una ocasión nos hemos visto obligados y siempre que podemos lo hacemos de intentamos complementar las investigaciones del plano físico con el plano civil, ¿de acuerdo? Si ha sido necesario, tenemos una serie de detectives con los que trabajamos habitualmente, que son los que nos ayudan a conseguir información complementaria del mundo ciber o del mundo ciber al mundo físico, ¿no? Que nos puedan ayudar. Y claro, aquí que nos encontramos, bueno, nos encontramos lo que hemos comentado anteriormente, la cantidad de información que volcamos a Internet. En algunas ocasiones con mesura, en otras sin mesura. Aquí este es un ejemplo muy gráfico de qué sucede, ¿no? Cada 60 segundos en Internet el tipo de contenidos que visualizamos, es el tipo de mensajes que enviamos y cualquier otro tipo de información. Desde un ejemplo, entre WhatsApp y Facebook Messenger, pues se envían cerca de 60 millones de mensajes por minuto. O sea, se descargan 1.400 TikToks, canales están muy de moda. Es brutal, ¿no? Pero aquí, claro, como hemos comentado, real. Como hemos comentado en el punto anterior, nos encontramos, tenemos tipo de contenido, texto, audio, imágenes, vídeo y cualquier otro tipo de información que nos podemos encontrar. Te puedes encontrar los que estén compartiendo aplicaciones caseras para compartir información más o menos encriptada, por lo cual necesitas también tener acceso para poder monitorizar esa aplicación y poder extraer datos también para luego añadir a la investigación. Bueno, pues claro. ¿Qué nos sucede también? Llega un punto en que todo lo que hay en Internet es real, es falso. Claro, cada vez el número de publicaciones aumentan, aumentan. Cada vez tenemos más problemas a la hora de intentar discernir de lo que es cierto, de lo que no es cierto, de lo que es una fake news, de lo que es una campaña de desinformación o cualquier otro tipo de elemento similar, ¿no? Pero claro, la gente que sucede, bueno, pues si está en Internet, pues tiene que ser cierto. ¿Vale? Y ese es el gran hándicap en el cual nos encontramos a la hora de hacer frente a campañas de desinformación, en el cual tendemos la ciudadanía, bueno, pues a dejarnos llevar por titulares grandilocuentes o llamativos en el cual, bueno, nos incita a compartirlo rápidamente en redes sociales, ¿no? ¿Y qué es que supone? Bueno, pues que en muchas ocasiones la información que estamos compartiendo es falsa. Sí que las plataformas cada vez intentan que haya un menor porcentaje de fake news o de información falsa o Google, si son sus plataformas, cada vez ponen más recursos para poder hacer frente, pero bueno, cada vez cuesta más, cada vez les cuesta más, ¿por qué? Porque el volumen de información que tienen que manejar es importante, muy importante. Y sé que están haciendo esfuerzos, incluso Facebook se ha llevado a varios grandes personajes dedicados a la ciberinvestigación que trabajaban aquí en España, a trabajar a Irlanda en grupos específicos, pues en la lucha contra ese tipo de elementos. Pero bueno, yo creo que poco a poco vamos consiguiendo ser capaces de detectarlo, ¿no? Pero hace falta mucha concienciación. Y bueno, ¿cómo lo hacen los malos, no? A la hora de poder intentar engañarnos, ¿no? O de llevarse a la audiencia, porque pensemos que no es sencillo crear un trending topic en Twitter o similar, ¿no? Hay una campaña, hay un mecanismo que se llama AstroTurfing. Es muy, no es una cosa nueva, es una cosa que ya tiene muchos años, ¿no? Y es crear campañas de opinión prefabricadas, tal como por aquí, para cambiar las tendencias de opinión pública con mensajes que vayan directos a la encolución. ¿De acuerdo? ¿Aquí qué sucede? Te puedes encontrar con que de repente haya una campaña que va dirigida contra un gobierno, contra una organización o contra una empresa, en la cual se dice o se publicita una información falsa, en la cual de diferentes formas, que ahora veremos, son capaces de hacer que se difunda y eso crea un perjuicio muy importante, ¿no? Y luego veremos cómo lo hacemos también para analizar todas estas campañas. Bueno, pues este tipo de campañas que comentamos, ¿no? De AstroTurfing, bueno, principalmente lo que buscan es intentar que el mensaje que están emitiendo sea percibido por alguien como nosotros, ¿de acuerdo? Intentan que no parezca un bot o que no parezca que está prefabricado, ¿no? Que está enlatado. En cambio, bueno, pues buscan cambiar tendencias o generar una falsa opinión. Bueno, principalmente un ejemplo de este tipo de acciones lo pudimos percibir en las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Cuando Donald Trump, gracias a una gran operación de influencia y se ha demostrado por parte de Rusia, propició que hubiese un cambio de… o no ganase las elecciones, quien parecía que iba a ganar, ¿no? O en el caso de Europa, ya no, para no lo están lejos, el caso del Brexit, donde hubo una campaña muy importante de desinformación y operación de influencia por parte de Estados Unidos para que los ciudadanos del Reino Unido votaran salir de la Unión Europea. En este caso, pues, lo consiguieron. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues tenemos varias opciones. Entonces, la primera es compras comentaristas en blogs o foros o directamente creas un blog o un foro. Por otro lado, se crean múltiples cuentas y a partir de aquí, disseminamos la noticia en los diferentes foros y blogs. Aquí tengamos presente que, al igual que nosotros podemos utilizar la análisis de redes para intentar detectar cuál es el origen de una información o una persona que se dedica a difundir noticias, los malos, a la hora de realizar esas campañas, también saben con quién. Hacen sus estudios previos también para saber a qué personajes tienen que intentar contactar para que hagan de amplificadores. ¿De acuerdo? Porque sí, tú puedes tener muchas cuentas, pero se dan cuentas que no tengan muchos usuarios. Por lo tanto, necesitas buscar amplificadores que hagan que tu mensaje realmente coja importancia. Y esto fue por dos motivos, ¿de acuerdo? Principalmente la prueba social y la espiral del silencio. La prueba social es una ley psicológica por la cual solemos considerar que un comportamiento es apropiado o le damos la aceptación cuando vemos que otras personas lo han adoptado. ¿De acuerdo? Y tiene una importancia capital, sobre todo en el mundo del marketing. ¿Vale? Pero claro, y en especial, pues en este caso a nosotros nos importará muchísimo para ver la interacción en las redes sociales. Un ejemplo muy tonto es lo que vemos aquí en la publicación. Si una persona, vemos que está mirando hacia un punto, muy probablemente la gente que está a nuestro alrededor se pondrá a hacer lo que estamos haciendo nosotros. Lo parecido es, si yo estoy en una red social y veo que todo el mundo habla de un tema y dice A, y está a favor de ese tema, aunque yo no esté de acuerdo o considere que yo pueda tener dudas, bueno, pues como todo el mundo dice A, pues seguramente tendrán razón y ya está. ¿De acuerdo? Entonces ya también diré a qué es lo que he escuchado. Y por otro lado tenemos la espiral del silencio. Frecuentemente las personas ocultamos nuestras opiniones cuando creemos que son minoritarias o controvertidas. Todo por miedo a que las otras personas nos rechacen o llevar algún tipo de castigo, llamadas de haters o trolls. Claro, esto es una, esto, ¿qué sucede? Cuando nos encontramos con algún tipo de mensaje o troll, bueno, incluso nos puede pasar en grupos de WhatsApp que tengamos con amigos. Alguien, todos tienen una opinión de un tema y con tal de no pensar que nos vayan a criticar, nos vayan a hablar mal o nos vayan a tirar encima nuestros porque no opinamos como la gran mayoría, pues nos callamos. ¿De acuerdo? Bueno, pues gracias a estos dos fenómenos, pues este tipo de operaciones funcionan, funcionan muy bien. ¿Y qué es lo que buscan? Pues hemos comentado, ¿no? Pues cambiar la conducta de una audiencia objetivo llegando a alterar el comportamiento de las partes, ¿de acuerdo? En este caso, pues para ayudar a facilitar la constitución de los objetivos que se hayan fijado. Que por un lado puede ser únicamente el desprestigio como una campaña de influencia, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Aquí ya en función de los objetivos que se marque la organización civil criminal o el colectivo que pretenda hacer una campaña contra nosotros o contra nuestra organización, ¿vale? Bueno, llegar a este punto es cuando ya empecemos a hablar un poco ya de análisis, ¿no? Aquí ya cuando entra, sobre todo la figura del analista, que en muchos sitios, en muchas ocasiones encontramos que está siendo denostada porque nos pensamos que las herramientas automatizadas lo van a solucionar todo. Pero como veremos a continuación, las herramientas automatizadas son una ayuda, ¿de acuerdo? Son una herramienta más que permite al analista poder hacer tu trabajo. Y la herramienta automatizada como tal no nos va a solucionar la papeleta. ¿Y qué es lo que pretende, no? Las redes sociales, bueno, pues el análisis de las redes sociales se centra en el descubrimiento de patrones de interacciones entre actores, ¿de acuerdo? En redes sociales en este caso. Que también podemos utilizarlo en el plano físico, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de redes sociales, puede ser redes sociales virtuales o físicas o híbridas, lo que hemos comentado. Yo puedo coger y crear, analizar una red con información del mundo físico o del mundo virtual, que seguramente me dará mucho más información, me dará mucho más progreso, ¿no? Creo que hablamos un poco del enriquecimiento de los datos antes de analizarlos. ¿Y por qué, no? Bueno, pues lo primero que necesitamos es, si estamos siendo, en el caso de que estemos siendo atacados o que detectemos que en un estado incipiente que se puede estar preparando una campaña contra nuestra orientación, bueno, por lo primero que necesitamos es saber quiénes son los actores más influyentes, que son los que, lo que comentamos anteriormente, que van a tener la acción de amplificador del mensaje que se quiera difundir, bueno, luego ustedes también saben las características de la actividad de la red, los roles de cada uno de los integrantes de la red, y luego por ahí de aquí, bueno, pues descubrir qué grupos de actores, bueno, realmente puedan ser los más interesantes a la hora de anular, ¿no?, ese comportamiento hostil contra nuestra organización. Y para eso, de luego, también comentaremos que veremos cómo utilizamos las herramientas de detección de comunidades. Bueno, ¿y cómo se realiza este tipo de técnicas, no? No vamos a entrar al detalle, ya que detrás del análisis de redes sociales hay muchísimas matemáticas, ¿de acuerdo?, muchísimas, mediante la generación de una serie de algoritmos que nos van a permitir o nos va a facilitar el análisis de toda la información que estemos trabajando. Vale, pero antes de empezar a tratar directamente lo que sería la red social, vamos a ver qué es lo que, qué tipo de información, ¿no?, nos puede, nos puede dar, o qué tratamos. Lo primero que tenemos que tener presente cuando hablamos de redes sociales, tenemos un actor principal, por decirlo de alguna forma, que sería el nodo, ¿de acuerdo?, que sería el punto rojo que estáis viendo a la izquierda. El punto rojo, los puntos usules, ¿de acuerdo? El nodo, digamos, sería cada input de información, cada unidad de información en la cual vamos a trabajar. Puede ser un perfil o cualquier tipo de dato. Y luego vemos las aristas, que serían los palutos que unen a cada uno de los nodos. En este caso estamos hablando de la relación, ¿de acuerdo?, del tipo de relación que hay entre dos nodos. Que supongamos que hablamos de una red social, pues que el nodo A sigue al nodo B, o el nodo A ha tuiteado el nodo B, el nodo B sigue al nodo A, o ha hecho una publicación, o ha criticado cualquier tipo. Esa es algún tipo de interacción que pueda haber entre los diferentes nodos o, que los nodos en este caso hemos comentado, que sería cada input de información, ¿no? Podemos, para poner un ejemplo fácil, pues podrían ser las personas que interactúan en una red social, ¿no? Pues el nodo rojo podría ser yo, Dani sería un nodo azul en el cual la relación sería, bueno, pues que trabajamos juntos, ¿no? En ese caso de auditor. Abajo vemos que tengo marcado el grado. El grado es un elemento también importante a la hora de planificar y la anécdida de las redes sociales. El grado indica el número de nodos con el cual el nodo principal rojo tiene relación, ¿vale? Lo hubiéramos visto también la importancia que tienen. Pero claro, realmente un nodo, un nodo principal o un input en este caso, puede ser una persona, no únicamente tiene por qué tener relación con otras personas físicas, puede tener relación con muchísima información. O sea, yo puedo tener una información de una persona física y que mi red sea, pues, información susceptible al suyo, ¿no? Como pueda ser, pues, un correo electrónico, el rol que puede tener en diferentes redes sociales, una IP, no sé, cualquier tipo de documentación, cualquier tipo de controles horarios, bueno, cualquier tipo de información, teléfonos, incluso actividad en el plano físico, ¿no? Bueno, pues, puede ser información que pueda ser, forma parte de una red, no únicamente es, nos podemos relacionar o tener información de redes sociales, sino que se amplifica con otro tipo de información. Bueno, aquí ya nos encontramos, pues, que empezamos, ¿no? Ya un poco a ser conscientes de que tenemos muchísima información, que es la que vamos a tener que analizar. Bueno, aquí ya viene un poco, pues, volvemos al punto anterior, ¿no? La figura del analista y vamos a ver cómo podemos hacer para poder darle un poco una visión, ¿no? Al respecto. Claro, lo primero que plasmaríamos sería, ¿vale? Si yo tengo esta organización, bueno, pues, puede parecer más o menos sencillo intentar saber o detectar cuál es lo que realmente vamos a obtener, ¿no? O qué tipo de información nos precisamos para obtener, pues, en este caso, a ver, tengamos presente que a lo mejor el objetivo de la investigación es simplemente obtener inteligencia, como os comenté anteriormente, y a lo mejor lo único que es obtener información de quién es quién dentro de la red y se acabó. O no, o puedo tener otro tipo de información, puedo obtener información de quién es quién y luego decidir si yo sé y obtengo cuál es el rol de cada uno de estos interlocutores y yo quiero desmontar la red, en este caso, sin prácticamente tener que hacer ruido, bueno, pues, a lo mejor solo tengo que atacar a la mujer de rojo, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, prácticamente parte de la red queda disuelta. Bueno, aquí dependerá mucho del objetivo que nos planteamos para saber cómo tenemos que atacar, ¿no? Pero ahí también es muy importante, bueno, pues, el saber delante de qué tipo de red nos encontramos, porque nos podemos encontrar con una red pequeña como la que estamos viendo, pues, nos podemos encontrar con una red de bots o de cuentas automatizadas en diferentes redes sociales que tienen el mismo mensaje o que tienen el mismo feed, ¿no? Atacar a nuestra organización o similar. Aquí nos encontramos, bueno, pues, que tenemos que tener presente, la información es muy volátil, ya no es como activamente. Ahora nos encontramos, bueno, pues, ya somos conscientes, ¿no? En cómo tenemos que poder trabajar esa información para que no desaparezca, ¿no? Dentro de nuestra organización y para poder trabajar con ella. Bueno, a partir de aquí, bueno, lo primero que necesitamos es hacer esa obtención. Esa obtención a veces es sencilla, otras veces no es tan sencilla. Utilizamos diversos tipos de mecanismo, pues, utilizamos técnicas OSINT, técnicas OSINT, acceso a base de datos propias o del propio cliente, que en muchas ocasiones puede servir también para complementar la información o la información diversa que podamos ir obteniendo. Luego, toda esta información lo que hacemos es, ya hemos comentado, da igual la tipología que sea, vamos a trabajarla igual. Tendríamos más o menos esfuerzo, pero la vamos a trabajar. Y a partir de aquí, bueno, pues, nos lleva a un momento que sería el procedimiento de la información, ¿no? Y el enriquecimiento del dato. Aquí nos encontramos, pues, que nos es muy interesante, en este caso, saber qué es lo que vamos a procesar, ¿no? Por tanto, por un lado tenemos la información básica o base que hemos recopilado. Por otro lado, lo que nos pertoca hacer es la obtención de, con los diferentes impulsos que hemos ido haciendo de la organización o de sus miembros, es, vamos a enriquecer. O sea, no nos vamos a quedar únicamente con la información base que hemos podido extraer de Facebook, Twitter o de LinkedIn o de cualquier otra plataforma. Vamos a, utilizando lo que hemos comentado en el punto anterior, diferentes mecanismos para utilizar toda la información que tengamos a nuestro alcance. La vamos a procesar, la vamos a trabajar para incluirla, ¿no? Entonces, lo que nos dejaría sería, en este caso, una gran combinación de datos e información, que permitiría, en este caso, a nuestro analista poder trabajar de una forma aceptable. Pero, en este caso, lo que nos tiene que intentar permitir, en este caso, es, una vez hemos obtenido toda esa información, poder trabajar de una forma, para poder, en este caso, detectar las comunidades o el tipo de datos que necesitemos para poder finalizar nuestra investigación con éxito. Que, en este caso, lo que busca nuestro cliente es identificar quién hay detrás de una campaña, que muchas veces el cliente es únicamente que necesita, es eso. Es, a lo mejor no quiere emplear ningún tipo de actividad o de acción penal o administrativa contra esa de colectivo, pero sí que ahí tenéis conocimiento, bueno, para saber detrás qué grupos hay planteado, ¿no? Puede ser que haya una empresa rival o, como puede ser realmente que sean activistas, pues, ya es cuestión un poco de ver, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo? Y, entonces, bueno, llegados a ese punto, una fase que también es importante, la he pasado muy por encima, en la fase anterior, que sería la extracción de la información. ¿No de acuerdo? Hay que analizarla muy bien, hay que organizarla muy bien, pero un punto importante es la extracción de información, porque nos podemos pensar que la información en sí, bueno, pues, es muy fácil, ¿no?, de obtener. Bueno, sí, en ocasiones sí que puede ser fácil de obtener, pero luego el procesamiento para poder trabajarla no está, ¿no? Vamos a poner, le ponemos un ejemplo para que veamos. Esta es TeamFolix, la versión antigua de TeamFolix, pero que me va a permitir, nosotros tenemos herramientas, tenemos un TeamFolix, puedo decirlo de alguna forma, modificado para nuestras investigaciones, en lo cual tiene muchas más características y potencia, pero de cara a lo que quiero mostraros me va a ser muy útil, ¿no? En este caso vamos a poner un ejemplo de que dentro de la red criminal, bueno, pues, hemos detectado, pues, que hay un perfil que se llama Carlos Seis Dedos, ¿de acuerdo? Y que, en este caso, bueno, pues, queremos obtener información, ¿vale? Simplemente para que veáis de un perfil cualquiera como el mío, que no tiene tampoco mucha actividad ni tiene gran seguidores, ¿de acuerdo? Para ver un poco, aquí, por ejemplo, para ver lo, no complicado, pero sí lo elaborado que es la extracción de información, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, esto, TeamFolix, una herramienta realizada por Vicente Aguilera, uno de los CEOs de interés, seguridad y hábitos, es una herramienta muy potente, open source, ya que, en este caso, como la charla, webinars, está siendo grabada y, posiblemente, se subirá al canal de ISEC Auditors en YouTube, bueno, pues, tampoco nos vamos a, determinadas herramientas nos vamos a mostrarlas, ¿no? En este caso, utilizo Ifolix porque me va a servir también muy de utilidad. Aquí me permite, voy a la izquierda, permite extraer seguidores y a mí, ¿de acuerdo? Me permite elegir, pues, el número de, de extraer el número de seguidores que yo quiera, ¿de acuerdo? Por defecto viene 50, pero lo que quiero plasmar me es suficiente, ¿de acuerdo? Y la voy a decir únicamente, para no perder mucho tiempo, que me estreca la actividad del usuario. Pero a mí, realmente, lo que me interesa es extraer este caso para que veamos los seguidores y seguidores. ¿De acuerdo? Ejecutamos la aplicación, hace una extracción de información, empieza a extraer unos tweets. Aquí, por defecto, no le he dicho extraer por defecto, sino le decimos lo contrario, 50 tweets, ¿de acuerdo? Que podría servir para realizar otro tipo de elementos. A partir de aquí, bueno, pues, hace una extracción de seguidores y usuarios, ¿de acuerdo? Bueno, aquí vamos ya por 30, no tarda mucho en hacer la extracción. Sobre todo este punto, quiero ver realmente para que veáis cuál es el resultado y ya veremos el resultado de un solo individuo. De un solo individuo que realmente no tiene mucha presencia. En este caso, Twitter podría tener perfectamente muchísimas, pues, ser cuentas que sean muchísimo más importantes o que tuvieran mucho más seguidores y repercusión, ¿no? A la hora del impacto, ¿de acuerdo? De acuerdo, aquí me está extrayendo la información. De acuerdo. Vale, vamos a extraerlo. Bueno, por un lado, a nivel de curiosidad. Aquí nos abrirá, en este caso. Nos muestra, por ejemplo, una primera extracción de información. Nos da información sobre los, como hemos comentado, los seguidores, ¿vale? Bueno, diferentes tipos de información. El tipo de comunicación que tiene. Los tweets. Las franjas orales que utiliza, en el cual nos puede ser muy interesante combinar luego la análisis de redes sociales con las franjas orales en las cuales trabaja. ¿De acuerdo? Bueno, esto simplemente era para que lo vierais. Pero a mí lo que me interesa, principalmente, es esto. Vale. ¿De acuerdo? Esto es la información que, bueno, parte de... Voy a copiar todo. De la extracción que hemos realizado. ¿De acuerdo? Esto son... Perdón. ¿De acuerdo? Aquí lo que nos está dando es... Nos ha hecho la extracción de la información de un perfil con el cual tendríamos que empezar a trabajar. ¿De acuerdo? Vemos que la información y el formato que tiene, bueno, a veces no siempre es la más ídola. Pero imaginemos que únicamente aquí, esta información es únicamente la extracción de 50. ¿De acuerdo? De 50 usuarios de una cuenta. Imaginemos, multipliquemos que estamos delante de una red que puede tener tranquilamente miles de elementos que estén realizando la campaña de forma simultánea contra nuestra organización. ¿De acuerdo? Bueno, pues en este caso, lo que nos encontramos... Hablando de herramientas, en este caso nosotros utilizamos una herramienta que hemos desarrollado propia, pero como hemos comentado, ahora para la presentación voy a utilizar Gephi para que realmente veáis un poco también la potencia que puede tener. Es una herramienta open source, os imaginamos una herramienta diseñada específicamente para realizar las ciberinvisticaciones. En este caso aquí lo que estamos viendo... De acuerdo, voy a ampliarlo. Aquí, por ejemplo, cada uno de estos elementos que estáis viendo en pantalla, cada uno de estos puntitos es un nodo. ¿De acuerdo? De los que hemos visto anteriormente. ¿De acuerdo? Que hemos visto que cada uno de ellos tenía una serie de nodos y aristas. ¿De acuerdo? Bueno, pues estamos delante de esto. Nos encontramos delante de una extracción que yo he realizado. En este caso es de una investigación que ya realizamos, pero que ha anonimizado los datos para poder mostraroslo. ¿De acuerdo? Y aquí lo que estamos viendo es cómo tenemos diferentes nodos con sus aristas. Exactamente aquí a la derecha podéis ver que tenemos 34.000 nodos. Por lo tanto, estamos hablando de 34.000 cuentas y que tienen 40.000... En este caso tienen 40.000 aristas. De acuerdo, 40.000 relaciones. Está claro que esto, de forma manual, es imposible el poder analizarlo. ¿Por qué? Porque si yo tengo constancia de que tengo un grupo de bots, soy capaz de detectarlo, pero a la hora de hacer o intentar desarticularlo o neutralizarlo, lo primero que necesito saber es, ¿hacia qué elemento debo ir de la red? No puedo ir hacia las 34.000 cuentas. Es inviable, es imposible. Por lo tanto, ni tampoco me van a permitir denunciar las 34.000 cuentas. ¿Qué necesito? Necesito saber exactamente hacia dónde, cuál es el nodo o el grupo que en este caso me pueda ser de interés atacarlo, como os comenté anteriormente. Bueno, en este caso, lo primero que voy a hacer, esto es Gefi, una herramienta ofensor, no va a ser una clase para aprender a utilizar Gefi, simplemente quiero que veáis como una de las posibilidades que da el análisis de redes sociales. Esta es una herramienta que no es sencilla, pero tampoco es compleja, para hacer una primera aproximación. Lo primero que vamos a realizar es, bueno, vamos a ejecutar en este caso la modularidad. Esto lo que nos permite es, es un algoritmo, como hemos comentado, a nivel interno, que lo que va a intentar es, va a hacer en función del peso que tenga cada uno de los nodos y de las relaciones que tenga cada uno de los nodos, ¿de acuerdo? Me va a intentar hacer, me va a decir cuántas comunidades o cuántos grupos considera él que tenemos dentro de esa comunidad, ¿de acuerdo? Entonces, aparte de aquí, él hace unos cálculos matemáticos, que es lo que hemos comentado, él considera que ha encontrado 19 comunidades, ¿de acuerdo? 19 grupos dentro de esta amalgama de información, y ahora lo que vamos a intentar es, bueno, poder representarlo de una forma más visible para que podamos entender y podamos trabajar y actuar sobre ello, ¿no? En este caso, bueno, si yo me voy aquí a nodos a partición, ¿de acuerdo? Le puedo permitir que en función de la modularidad, de ahora aquí tengo lo que hemos comentado, ¿no? Los diferentes nodos que me ha, grupos que me ha realizado, me los pinta diferentes colores, bueno, vamos a, vamos a, a generar una, bueno, hay alguna que sea más, ¿de acuerdo? Y le vamos a decir, hemos hecho que tenemos 19 comunidades, pues le vamos a decir que nos genere 19, 19 colores diferentes, ¿de acuerdo? Le voy a dar a aplicar y ahora lo que va a hacer ha sido, todo esta, todos estos nodos, él ha realizado en función de la modularidad que le hemos aplicado en el punto anterior, me ha generado, pues, una serie de, 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 de clúster, ¿no? De información, bueno, ahora aquí, la, la, lo que sería, las aristas las vamos a dejar exactamente igual, de color, de color, de color gris, bueno, y aquí tenemos una serie de distribuciones, tienen a nivel, a nivel interno, lo que me he comentado, hay una serie de algoritmos que nos permite, bueno, por realizar una serie de, de ajustes, ¿no? En este caso, para, para lo que nos interesa a nosotros, que es la identificación de, de las comunidades, lo que vamos a utilizar es, es Force Alda, tenemos Force Alda 1, pero la 2 está mucho más avanzada, incluso nos permite modificar algunos valores, pero de momento lo vamos a dejar así. Y ahora cuando, cuando ejecutemos, lo que vamos a ver va a ser cómo se está, en este caso, expandiendo, ¿de acuerdo? Y lo que nos está, lo que nos ha creado, en este caso, lo he parado, porque si no, te daría un rato en, en estabilizarse. Ahora aquí, lo que estamos viendo es, el grupo que hemos, el grupo de información, de datos que hemos visto hace, hace un momento, que era, que era inviable poder analizarlo. Bueno, pues aquí, lo que, lo que tenemos es, bueno, nos permite, pues, intentar, intentar, si, si el ratón me permite, no hace más que alejarse. Aquí podemos comprobar, pues, diferentes tipos de, de, de datos, ¿no? Hemos visto cómo los diferentes, los diferentes grupos que nos ha creado, ¿de acuerdo? Pues, bueno, nos ha pintado de un color diferente. ¿Qué significa? Ahora aquí, por ejemplo, si yo quisiera iniciar una, una investigación, bueno, aquí ya sabría que tengo diferentes focos en los cuales debemos de frente. Por lo tanto, si yo aquí, a la hora de hacer una, tengo que iniciar una investigación, pues, posiblemente, empiece. No, no iría a Guaquira de los que hemos comentado, 34.000 nodos, no, no, me iría a los nodos que para mí sean principales. En este caso, muy probablemente, estos nodos que conectan los diferentes clúster, serían los principales en los cuales atacaríamos, ¿no? Pero también podemos, en este caso, bueno, pues, podemos hacer un, un, un ranking, pues, en función del, del grado que pueda tener, en el cual podemos variar el tamaño, lo cual nos va a permitir, de forma visual, ya poder ver cuáles son los elementos o los miembros de esa comunidad en el cual nos es necesario empezar a investigar con más profundidad o iniciar el desmembramiento de esta, en este caso, pues, de este clúster de comunidades. En este caso, lo comentaba, esto es un caso real, en el cual, bueno, teníamos una, una organización que estaba siendo víctima de una campaña de desprestigio brutal, brutal, donde estaban utilizando, bueno, ya estáis viendo, pues, la cantidad de, de cuentas de diferentes redes sociales, esto no es únicamente de una, de una red social, que lo comentamos antes, ¿no?, de hacer extracción de, con diferentes herramientas, de, pues, de Facebook, de Telegram, de diferentes plataformas que te puedan permitir, en este caso, pues, el, el extraer todas esas informaciones, ¿no?, que, en definitiva, es lo que, lo que, lo que buscamos, el, estamos en el punto que hemos comentado en el punto anterior, necesitamos saber exactamente cuál de estos elementos es lo que, los que vamos a tener que desarticular o hacer presión para obtener, para, para este caso, ya sea de desmontar o desanonimizar, en este caso, nos podemos encontrar, pues, hemos comentado, que lo que realmente se busque sea, o sea, el, el, la desanonización de un perfil, porque está, el tipo de, de ataque realizado ha conllevado un perjuicio económico, un perjuicio reclutacional muy importante y quieran emprenderse acciones legales, ¿de acuerdo? O sea que, eh, básicamente, esto es un poco lo que queríamos mostrar en, en la presentación, ver un poco, realmente, la, 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 la utilidad que tiene el combinar, bueno, por los diferentes tipos de técnicas de obtención de información en redes sociales y otro tipo de, 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 de fuentes con el análisis de redes sociales y que es un poco, nosotros, cuando nos encontramos con, con, con grandes, eh, investigaciones en el cual necesitamos, eh, hacer, hacer uso de análisis de herramientas, utilizamos otras herramientas, eh, en este caso, que son mucho más, nos permite trabajar con base de datos propia y, y trabajar con ella de cara a un futuro y poder combinar la información, pero, bueno, la idea un poco es, del webinar era esta, ¿de acuerdo? Mostraros un poco, eh, la importancia y la fuerza que tienen la utilización de las redes sociales a la hora de hacer una investigación, cuáles son los elementos principales que se tienen que tener en cuenta a la hora de realizar una, una investigación en, en redes sociales y cómo podemos aprovechar la debilidad, en este caso, bueno, pues, de los diferentes, eh, actores que podamos, que podamos tener. Bueno, por mi parte, eh, muchas gracias a, por, creo que me ha pasado un poquito de, de tiempo establecido, pero, bueno, espero que haya sido, eh, que haya sido interesante para, 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 por vuestra atención. Bueno, nos vamos al turno de preguntas. A ver, creo que hay algunas preguntas, por favor. Bueno, chao. Viendo la, la primera, una, una pregunta, de acuerdo, que ha hecho María Luisa, que es, ¿existen mecanismos para que las opiniones de los líderes políticos estén sujetas a las relaciones internacionales para no generar fricciones o conflictos empresariales ante posibles comentarios personales pero usando perfil político? Bueno, la verdad es que sale un poco la pregunta del, del tema, de lo que estamos tratando, pero, bueno, pensemos que normalmente suelen tener sus propios, eh, asesores, que son los que les, les dirigen o redirigen un poco a la hora de realizar su, su manifestación en redes sociales, ¿no? También sirven un poco de forma independiente, de forma indirecta, como amplificadores de depende de qué noticias o de técnico, ¿no? En ese aspecto sí que tiene razón, que es muy relevante el poder detectarlo, ¿no? También es un elemento interesante a tener, a tener presentes, hay muchas, algunas plataformas ya empiezan a, cuando detectan que un, que una publicación puede estar siendo fake o similar, ¿vale? Aunque sea de un líder político o de un gran empresario, no la eliminan porque consideran que es de interés general, pero sí te ponen un warning diciendo, oye, que posiblemente esto sea un fake, ¿de acuerdo? Entonces, en ese aspecto, en mecanismos, las plataformas se empiezan a utilizar, luego a partir, aquí, a partir de aquí, ya seguiría un poco el, el rol del analista, que sería el que debería discernir entre, entre un tweak incendiario de Trump, por ejemplo, con, con uno que no fuera, ¿no? Ahí iría un poco, no sé si te respondo yo la, la pregunta. Vale, otra pregunta, dice, la inteligencia artificial está en el auge en los últimos años, tanto por su uso positivo como negativo. Por ejemplo, en la estafa del CEO, se utiliza para simular la voz de la persona o suplantar su imagen. ¿Aplican técnicas como Machine Learning en sus procesos que permite ese tipo de aprendizaje automático? Por un lado, cada vez sí que estamos viendo cómo las diferentes, existen diferentes, la inteligencia artificial, o Machine Learning más que la inteligencia artificial, está, da la oportunidad de poder realizar este tipo de suplantaciones, ya sea el voz o incluso un vídeo, ¿de acuerdo? Donde se puede poner la cara de una persona o incluso hacer que una persona diga cosas que no ha dicho, ¿no? En este caso, nosotros sí que utilizamos procesos similares, pero en este caso es a la inversa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en este caso hemos comentado que hay vídeos, que hay diferentes tipos de publicaciones, en el cual pensemos que con la cantidad de datos que se publican al día a día, es inviable el que haya un analista analizando cada uno de los vídeos que se publican, ¿de acuerdo? A partir de aquí sí que hay mecanismos mediante Machine Learning que lo que provocan es que sean capaces de detectar determinados parámetros en los cuales para ellos están entrenadas, que nos permitan, pues, desde reconocer la cara de un cliente para avisarle que han publicado un vídeo fake sobre él en tal plataforma, o que ha sido detectada el logo de la marca en una página en la deep web, donde están vendiendo de forma fraudulenta sus productos. En este caso, sí que utilizamos Machine Learning para ese tipo de procesos. En este caso, los más reutilizan, pero nosotros también. Otra pregunta es, has comentado que cada vez hay más contenido audiovisual. ¿Es fácil tratarlo como el textual? La verdad es que nosotros tenemos, como hemos comentado anteriormente, hemos desarrollado una serie de algoritmos que nos permite tratar exactamente igual el contenido textual como el audiovisual. Somos capaces de, como hemos comentado, ya no únicamente detectar expresiones regulares, sino somos capaces de detectar en un momento determinado si aparece una marca, un logo, o cualquier tipo de información que pudiera ser detectable con una expresión regular en un texto, pues en vídeo, audio o imagen, no tenemos ningún inconveniente. La plataforma lo analiza de forma totalmente transparente y sí, en ese caso, no hay ningún problema a la hora de poder analizar y poder… Es una de las ventajas con la que trabajamos. Muchos de los clientes vienen a trabajar con nosotros por eso, porque no únicamente nos limitamos al análisis del texto, ya sea de Twitter o de otras plataformas. Por un lado también porque somos capaces de tener sondas donde otros no tienen, donde otros no tienen capaz de tener la presentación, la penetración, perdón, y por otra parte porque tenemos esa capacidad de poder trabajar con cualquier tipo de contenido multimedia y lo que nos permite ser mucho más eficientes a la hora de la detección de cualquier tipo de amenaza temprana. Preguntan, ¿cómo manejáis la posibilidad de que un objetivo se esconda detrás de una máquina propiedad de una organización X? Me refiero al ámbito legal de acceder a una máquina de una empresa cuando el objetivo la utiliza para acceder a grupos de tal web, por ejemplo. A ver, tengamos presente que todo lo que hemos planteado en este caso, en la presentación, está bajo los cauces y parámetros legales, ¿de acuerdo? No hay, en este caso no se realiza nunca ningún tipo de actividad que pueda ser a contra la ley o ilegal, ¿no? En este caso, lo que se intentaría en un caso como este sería intentar la desanormización de esa persona y si no, en el caso de que utilice, bueno, pues una máquina, pero como comentas, una máquina en una propiedad de una organización tal, una partida aquí, llegaría un momento en el cual hemos comentado anteriormente que sería necesario que las fuerzas y cuerpos de… En colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad que serían los que podrían, mediante un mandamiento judicial, poder acceder a información específica de una máquina dentro de una organización. En este caso, colaboraríamos de forma paralela con las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado. Otra pregunta, como parte de la escucha activa que ha comentado, entiendo que debe existir un porcentaje importante de falsos positivos. ¿Cómo gestiona el aspecto cuando han de comunicarlos a los clientes? Una de las cosas de las cuales sí que puedo presumir es que nosotros no tenemos falsos positivos. Me refiero, no tenemos falsos positivos por el punto de que nosotros tener toda la información acaba siendo procesada o analizada por un analista, como he comentado al principio. Por lo tanto, sí que hay empresas que se dedican a hacer informes automatizados y, por lo tanto, sí que están los falsos positivos que comentas, pero en este caso, nosotros lo comentamos. Antes de salir cualquier tipo de información de que se considera relevante, antes de ser utilizada para la concepción de un informe o un piritaje, siempre lleva la supervisión de un analista, que es el que finalmente decide si esa información es susceptible de introducirse en nuestro fútbol de inteligencia para realizar el informe o no. Un buen analista de ciberinvestigación debe ser también un buen analista en Big Data o le bastaréis poner las herramientas de análisis Big Data que le facilitarán la tarea. Un buen analista de ciberinvestigación está claro que no puede ser especialista en todo. Si tiene conocimiento de Big Data, perfecto. Y si no, normalmente, o al menos lo que sucede en nuestro caso, es que tenemos un equipo multidisciplinar. Cuando hablamos del equipo de ciberinvestigación, pues tenemos de todo. Tenemos programadores, tenemos analistas de inteligencia, tenemos personas que se dedican a fabricar nuestros scripts para la plataforma. Tenemos un amalgama, un abanico importante de perfiles especializados. En este caso, en función de la investigación, si es necesario utilizar alguna herramienta de habilidad de algún especialista, se le trae el equipo y forma parte de él. Es muy complejo que un analista de investigación sepa programar en Python, que es el lenguaje que más se utiliza actualmente. Aparte, tenga experiencia y tenga análisis de inteligencia, que haya trabajado en investigaciones operativas. Es muy complejo. Por lo tanto, nosotros, sobre todo, lo que apostamos son por equipos multidisciplinares. ¿Qué papel juega en el ámbito de la DARNEC, en el análisis de redes sociales? ¿Se puede llevar a cabo una investigación de un vendor de un mercado? Sí, perfectamente. En este caso, hay que utilizar mecanismos diferentes y técnicas diferentes. No es lo mismo hacer una investigación en un perfil de una red de Facebook, como un perfil de, en este caso, Twitter o Telegram, a DARNEC. Pero sí, sí, igualmente se pueden realizar investigaciones de un tipo de problema. Perdón. Luego, pregunto también. Me encantaría conocer su opinión sobre el caso de Cambridge Analytics. Bueno, lo daría para muchos. En este caso, una forma resumida. Cambridge Analytics es el ejemplo de cómo, mediante la utilización de nuestros sentimientos y las redes sociales, son capaces de cambiar o acercar una democracia. Poco más podríamos añadir al que más que eso. Luego, en base de experiencia, ¿qué dificultades se encuentran a la hora de identificar la autoría en un hecho con incidencia en Internet? La casuística es muy importante en este caso. No te puedo hacer un ranking de dificultades, porque en función de cuál sea la investigación que estamos llevando, puede ser una u otra. En una puede ser el idioma. En otra puede ser la gran cantidad de contenido multimedia que puede llegar a difundir. En otra puede ser la utilización de muchos correos anonimizados. La verdad es que no te podría decir la dificultad. Es que cada investigación, hay pocas investigaciones en las que no aprendes algo nuevo. En este caso, cada vez que encontramos una dificultad, para nosotros es un reto. Y bueno, pues es un elemento a nuestro background y a nuestra experiencia. Creo que seguramente en este nos tendremos que romper los cuernos para tirarlo para adelante, pero en la siguiente investigación no será mucho más sencillo el llegar al objetivo. Que en este vamos a llegar, pero lo siguiente será más sencillo. Gracias a los asistentes. Gracias, Carlos. Y esperamos en el siguiente webinar, que será más o menos de aquí a un mes, también contar con su asistencia. Hasta luego. Muchas gracias a todos los asistentes por la paciencia y perdonad por las dificultades con la voz. Muchas gracias a todos por la asistencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!